El hombre prehistórico también tenía su mejor amigo animal. Los perros serían uno de los primeros organismos que emigraron con los humanos a todos los continentes. Un nuevo estudio puede probar que los hombres llegaron con los primeros canes a este continente hace apenas 10.000 años. Varios miles de años después de las primeras migraciones realizadas por humanos, estimadas hace unos 13.000 o 15.000 años. Las muestras provistas por centros antropológicos de distintas instituciones de Estados Unidos permitieron recoger el ADN mitocondrial de varios especímenes enterrados, que permitió trazar líneas directas entre diferentes poblaciones. Uno de los hallazgos consistió en cuatro nuevas firmas genéticas en estos perros que señala un origen más diverso del que se pensaba hasta ahora. Pero lo más sorprendente, sin embargo, sostiene que esa misma diversidad genética data de hace unos 10.000 años. Esto sería entonces el comienzo de la historia del ser humano y los perros prehistóricos en las tierras inexploradas de América. Si las fechas son correctas, estos grupos de homo sapiens, en compañía de algunos ejemplares de la familia de los canis lupus familiaris, habrían cruzado hacia este continente desde el llamado puente de Beringia, algún tiempo después que los primeros hombres prehistóricos. Y aunque el cruce en conjunto se haya demorado un poco, no hay que quitarle mérito a la hazaña. Los perros son uno de los primeros organismos que emigraron con los humanos a todos los continentes. Es por ello que debemos saber qué raza es la mejor para que conviva con nuestra familia. Los perros salvajes y lobos eran carroñeros y vivían alrededor de los asentamientos humanos, comiendo restos de comida que estos dejaban. Posiblemente la domesticación se dio cuando el hombre comenzó a cazar cachorros de la especie canidia, que tuviera masa a la mano, unas veces para comer y otras para criarlo, o que le sirviera simplemente como acompañante. Quizá con el tiempo los perros comenzaron a depender cada vez más del ser humano, especialmente del hombre cromagnón, hace 15.000 años, pues lo seguían durante sus cacerías para alimentarse de las sobras una vez que la pieza de caza era despellejada por los hombres. El hombre debió encontrar útil la presencia de estos animales, pues de noche con sus ladridos podrían alertarlo de la presencia de otros depredadores, además de mantener limpio el asentamiento. Se dio cuenta del instinto de cazador del perro, sirviéndose de él para impedir la fuga de sus presas. En fin, el hombre y el perro descubrieron inconscientemente que el uno al otro podían ser útiles. A partir de ese momento, su relación fue más consciente y programada. Este es un poco de historia del origen del perro. El origen del perro ¿Cuántos de nosotros, los que tenemos un perro en casa, sabemos que estamos conviviendo con un animal que puede tener en sus ancestros más remotos 50% de lobo, 20% de chacal, 25% de coyote y un 5% de perro salvaje? ¿Cuántos de nosotros, los que tenemos un perro en casa, sabemos cuáles son sus orígenes? Y que hace unos cuantos millones de años existió el prototipo de perro que tenemos ahora. Son del reino animal, tipo vertebrados, subclase placentarios, clase mamíferos, orden carnívoros, familia canídeos, género canis familiaris, especie perro doméstico. Escoger un perro que al final no se adapta a nuestro estilo de vida conlleva un montón de problemas, responsabilidades. Por eso, debemos sacarlo a hacer ejercicio para que saque su exceso de energía, lo que va a llevarnos a una menor destrucción de la casa, minimizar el enojo, hay que también evitar que se automutile, lamerse las patas, hay que escoger un perro de acuerdo a nuestra forma de vida. Por ejemplo, si vivimos en un departamento pequeño, debemos elegir un perro de raza pequeña, como un chihuahueño, que no necesita asear mucho su cabello, simplemente un baño cada mes. Si escogemos un schnauzer, un cocker o un poodle, se debe tener en cuenta el aseo mensual, en una estética calificada o con un veterinario de su confianza, ya que necesitan un corte constante. en caso de tener una casa grande o una granja, el pastor belga, malinois, el border collie, el pastor alemán o el blue healer, son los perros más indicados, ya que son muy activos y ayudan a realizar las tareas del hogar y de la granja. Además, son muy buenos para la protección. En caso de vivir en una casa con jardín o patio amplio en familia, lo más indicado serían los golden retriever, el labrador. En su caso, el labrador necesita un poco cepillado, ya que ellos son perros de pelo corto. En cambio, los golden retriever se necesitan cepillarse por lo menos tres veces a la semana. Son excelentes niñeras, así como el boxer. El boxer es más fácil de tratar, ya que con un paseo continuo el perro será muy tranquilo y sacará todo su estrés. Todos tenemos el poder de elegir la raza que mejor nos parezca, ya que no podemos adaptar el perro a nosotros, sino nosotros a las necesidades de nuestra mascota. Para ello, hay que sacarlo a pasear, canalizando una parte de su energía, además, llevándolo al veterinario, haciéndolo nosotros mismos, podemos disminuir costos. ¿Cómo elegir el perro apropiado? Es muy fácil. Debemos de saber las necesidades que tenemos nuestra familia para poder hacerlo. Los perros mestizos o los que dan en adopción son excelentes para estar en familia, ya que ellos son muy tranquilos y muy nobles. Cuando tomamos la decisión de tener una mascota, en este caso, un perro, debemos de tener en cuenta que hay tres factores que debemos cubrir por el resto de su vida, salud, alimentación y atención, tanto médica como de su pelaje. Para lograrlo, hay que darle cuidado por lo menos dos veces al año con la visita al veterinario, mínimo para desparasitarlo y vacunarlo anualmente contra la rabia o la vacuna múltiple. El calendario de vacunación de un cachorro mínimo debe ser iniciar a las seis o ocho semanas con una vacuna múltiple, repetir a las diez o doce semanas y a las catorce dieciséis se aplica una tercera vacuna. Con esto, se estimula el sistema inmune. Deben de ser mínimo tres dosis ya que el sistema del perro está débil y hay que mejorarlo. La vacuna antirrábica, la bordetela y la múltiple son anuales. Tienen un costo aproximado de doscientos pesos. Hay diversos tipos de razas de perros. Por ejemplo, el golden retriever son simpáticos, confiables, leales para niños debido a su paciencia y macedumbre. Son muy activos y su esperanza de vida es de doce años. El beagle son juguetones y llenos de energía. Son de tamaño mediano, son curiosos y les encanta jugar al aire libre. Su promedio de vida es de doce a quince años. El border collie, como les comenté ahorita, son ideales para el rancho. Son animales de familia, tienen muy buena energía, les gustan mucho los niños mayores, requieren espacio grande y viven de trece a dieciséis años. El bulldog inglés son buenos con los niños y mascotas. Les gusta ser amables y tranquilos. Su promedio de vida es de ocho a doce años. El labrador retriever son dulces, afectuosos, complacientes y juguetones. Ideales para una vida en familia, ya sea en una casa grande o en una granja. El golden doodle es una cruza del golden retriever y el poodle. Son mascotas muy inteligentes, sociables y se llevan bien con la familia. Hay color amarillo, moreno y blanco. El pastor australiano es valiente e inteligente, maravilloso con los niños, fáciles de entrenar, adaptables. Tu promedio de vida es de trece a quince años. El puck o carilimos, perdón, encantados y animados con los niños, se llevan muy bien, son muy amorosos y pequeños, que viven de más o menos de doce a quince años de edad. El schnudel es una cruza de schnauzer y pudos, son muy cariñosos, tienen el pelo muy apegado a la piel, casi no tiran pelo, su vida es de trece a quince años y pesan de siete a nueve kilos aproximadamente. El pastor alemán originario de Alemania son grandes y amorosos, inteligentes, listos y confiables, son mansos y protectores. Su promedio de vida es de nueve a trece años. Es por ello que debemos elegir la mascota ideal para nuestra familia o para nosotros si vivimos solos. No importa si el lugar es un apartamento pequeño, lo que importa es tener adecuadamente a nuestra mascota, llevarlo al veterinario, cepillarlo, bañarlo, alimentarlo adecuadamente, no simplemente tenerlo como si fuera un mueble. Es por ello que hay que elegir muy bien a nuestras mascotas, amigos. Que pasen un excelente día.